Música Por la segunda, ¿no? Sí, sería muy importante encadenar dos victorias seguidas, sería fundamental. No hemos mentalizado, sabemos que es un partido muy difícil, pero sería muy importante para nosotros enlazar dos victorias seguidas. ¿Te preocupan, no sé, el colista? Hacer hincapié en que cuidado, oye, que los números del rival son estos, pero no fijaron. Yo eso he dicho a ellos, a lo mejor no lo creéis. Yo habla, desde que hemos empezado la liga no hemos mirado la clasificación. Imagino que va, eso he dicho a ellos, que era el último o el penúltimo, porque se los he seguido. Es el único equipo que he visto los dos partidos de casa, lo he visto en persona. El día del Utrera le digo que se van 0-0 en el descanso y que el resultado no es justo. Y que el Utrera ha marcado tres goles en tres minutos seguidos. Y el día del Puente Gení, se adelanta el Puente Gení, ellos empatan, pueden remontar, también pueden empatar el Puente Gení, pero ese partido es muy igualado. Va a ser un campo muy jodido, se lo he dicho a ellos. Como no lo habíamos preparado, ya en pretemporada, el último partido lo sufrimos. Es un equipo que tiene corazón, que tiene sentimiento, que tiene fuerza, y que nos va a costar mucho, que si nos ponemos en monotrabajo vamos a sufrir. Y digo, la verdad, no he visto la clasificación, imaginaba que iba el último o el penúltimo porque ha conseguido un punto, pero que es el equipo que he visto dos veces en directo. Los dos partidos suyos en casa y va a ser un partido muy difícil. Y así se lo hace más, lo he dicho a los jugadores, no se lo he dicho para motivarlo porque jugamos contra el último, lo he contado la realidad. Muchas veces usamos conversación o diálogo al jugador para buscarle esa sensibilidad, pero es que esta vez es la realidad. Como no salgamos, que es el último, que lo sabemos, que han conseguido un punto, pero como no salgamos preparados a que vamos a encontrar un partido difícil y complicado, ya el Césped allí, no sé cómo estará ahora, bueno, lo he visto y más o menos estaba parecido, ha mejorado un poquito, nos vamos a encontrar y va a ser un partido muy disputado, pero si hacemos las cosas bien, vamos a estar cerca de la victoria. ¿Distintas semanas de entrenamiento? ¿Has notado el vestuario que os habéis liberado en cierta manera después de la victoria? La intensidad es la misma, los chicos entrenan muy bien y esa es la realidad, ellos entrenan muy bien, la disciplina muy bien, son muy respetuosos en todos los aspectos, son muy educados, hacen lo que decimos, he notado un poquito más de alegría, más de, no de risa, sino de alegría, de tranquilidad, de esas caras, la mirada, hoy he visto la mirada de ganas, de hambre, de ganar son dos victorias y eso es importante, es lógico, somos seres humanos y la confianza es brutal, y más en el mundo del fútbol. Así que en esa pelea estamos muy contentos, pero que la confianza se convierta positiva, no una confianza negativa porque no hemos hecho nada, estamos en la jornada 5, hemos ganado un partido y no podemos distraernos en esta categoría porque es muy igualada, muy difícil, ya vemos los resultados que son todos muy justos y como no salgamos con esa mentalidad, que te gana, te gana seguro, porque ellos compiten en un equipo con corazón, con sentimientos, como he dicho, son fuertes y tenemos que salir vivos del minuto uno. La semana pasada hiciste con seis o siete cambios, ¿es otra pequeña revolución o lo que funciona no te toca? Mira, hice los cambios porque al final había puesto casi el mismo equipo en los tres partidos, había cambiado poco y los resultados no venían y había que buscar, hay mucha igualdad en todas las posiciones en este equipo, en el nuestro y en todos los equipos, hice y por suerte salió bien. Al final cuando uno gana intenta tocar lo menos posible, es verdad que jugamos en un campo parecido a este, pero en una circunstancia del CESPE no tan bien como este, ante el último no tenemos alguna duda, pero el porcentaje alto del once inicial de la semana pasada va a repetir. La semana pasada ya vivo en puertas, yo hasta me imagino que tiene muchas ganas de que CHE también marque y por lo menos coja confianza. Sí, le viene bien. Hemos visto el partido tres o cuatro veces y hace un trabajo brutal. La gente mira en el gol, pero hace un trabajo brutal, la presión, los movimientos y después cuando él define, la que define es la para el portero, después la media chilena también es la para el portero, que no es que la echa fuera en situaciones muy cercanas a la portería. O sea, Friadas está con una sonrisa de oreja a oreja, le ha venido muy bien y esperemos que CHE también marque pronto, porque es importante, pero de verdad que hay que felicitar y agradecer el trabajo de CHE que hace en el equipo, porque hace muchos kilómetros a máxima intensidad, que es lo que pedimos también y el GOBA llega seguro. Yo sé que no querías hablar de eso, yo te voy a preguntar y si no quieres no responda, que está bien que no lo hagas. Quiero decir, porque como tú ya dijo el directo deportivo, de manera inminente van a llegar el esfuerzo y no llegan, han pasado casi dos semanas, no sé hasta qué punto si has preguntado, si te inquietas o no, si tú sabes que sí te acercas, la gente también me está preguntando, oye, y encima has perdido a uno, o sea, que tú le digo yo, el tenéis uno menos, ¿no? No sé si eso... Pues mira, me sabe mal no responderte, porque, Jessy, yo te entiendo ya más, es normal que lo pregunte como periodista, me sabe más responderte, pero ya esa pregunta no es para mí, la verdad. Ya lo dije la semana, hace dos semanas, la semana pasa que cobre menos y ya, que te entiendo y es normal que pregunte, y a mí me sabe más porque me gusta responder y me gusta hasta ampliar muchas veces las preguntas, porque me gusta hablar, me gusta dialogar, pero ya esa pregunta no es para mí. Yo soy el entrenador y ya dos días del Coria, con los 18 que somos, preparado para el partido. Lo siento mucho. No, no, pero yo te entiendo. Vienen ahora unos, no sé si miran muchos calendarios, inminentes, pero ahora vienen sin partidos que en teoría os van a permitir engancharlos de arriba. No sé si te lo vas a creer, y a lo mejor meto la pata. Solo sé que se va a ir a un contra de Yamonte y yo no sé quién es el siguiente. Perdón, lo dijeron esta mañana. Vamos a, no me lo digas, a Lucena. ¿Vale? No miro más, sé que es verdad, si es que miramos para allá. Ya estamos pendientes de Yamonte, el cuerpo técnico, sin mandar información de que ya para trabajar va la semana que viene, que es lo que queremos, pero yo no puedo pensar en el Lucena, en lo que viene. Ni me preocupa, me preocupará la semana, ni lo sabía. Hoy me he enterado de Lucena, porque hemos hablado del viaje y eso, y sé que es la semana que viene a Yamonte, que ya estamos trabajando el cuerpo técnico del partido de la semana que viene, y es lo que, es que no, no llegamos a más. Yo pensé en el Lucena, lo que viene de tal, la mente, pensé en algo que no puedo solucionar ahora, simplemente ahora puedo pensar en ganarle a Arcoria, hacer muy bien preparar bien el partido para Arcoria, y ir preparando cosas ya dentro de la semana que viene para el partido de Yamonte. Y por mi lado yo terminó, más allá del 4-1 del otro día, una historia importante, ¿en qué has notado oficialmente que el equipo está francamente mejorando? ¿En lo que tú estás transmitiendo? ¿En qué tú estás viendo ya que el equipo va corriendo? Pues mira, en ocasiones, el de Arponte Genil, la primera parte también tuvimos ocasiones, claro, y nos la metimos al final, en el acierto y en el gol, y Moreno creo que la mente hasta con la cara, creo no, entre la cara y el hombro, un poco todo, pero va convencido, y a partir de los goles, pues dando confianza, y le apareció mucho, Álvaro y Fabián dieron templaza al equipo, jugaron bien, en defensa estuvimos bien, después con el 2-1, un error garrafal, ya no solo el posicionamiento del jugador de ellos, sino ya viene de un saque de banda a favor nuestra, que salgamos a Chey, que Benny desaparece con 2-0, y Benny la pierde Chey, y no hacemos falta, y después, bueno, se la meten por dentro, nos falta ahí un jugador que sale tarde, y después, bueno, Beto se equivoca, y a partir de ahí, sí que tengo un poco de nervio, ese miedo, hostia, nos van a empatar, tal y eso, pero después metemos, metemos el 3-1, creo que tuvimos ocasiones, para meter más, y la primera parte, para mí fue muy buena, es lo que buscamos, un equipo vertical, que tenga corazón, que tenga ritmo, que compitamos, que cada balón sea la vida o la muerte, y en ese aspecto estamos creciendo, y el equipo tiene mucho margen de crecer, y las victorias, nos hacen que ese margen sea más rápido. ¿Y eso ya en la salida de Edu Oriol, le tiene que la entiender perfectamente, porque, claro, el momento que utiliza el juguista, es que, mucho se siente desmotivado, y para eso, mejor, etcétera. Sí, Edu, Edu, es una cosa mía, yo conozco a Edu, desde hace muchos años, porque cuando jugué en el Nasti, él estaba en el filial, y venía a entrenar con nosotros, tanto él como hermano, y de esos veces, que tengo feeling con los hermanos, tanto yo como, como otro compañero, le dimos vida, le dimos cariño en el vestuario, no tenía mucho cariño, tenía mucho, mucho respeto, y bueno, el año pasado estaba Edu en el UCAN, yo como estaba en el Murcia, trabajaba mucho en la acción deportiva, vi mucho el UCAN, y me encantó Edu, y bueno, cuando llegué aquí, me enteré de su situación personal, con la familia, con los niños, que lo tenía aquí, y bueno, yo fui el que apreté mucho al club, para que viniese Edu, hace dos semanas, habla conmigo Edu, y al final, él baja a tercera, o cuando un juego baja a tercera, piensa que, a lo mejor en otro club, pasa un poco de diversión, como que el fútbol, es un segundo plano, y cuando viene aquí, se da cuenta, que esto no es un segundo plano, que esto es un primer plano, y alto, y habla conmigo hace dos semanas, tuve una reunión, una conversión personal, yo he intentado, que esa decisión, se alargara, para intentar buscarle, esa motivación, pero es verdad, que no estaba, no estaba, y se notaba, su nivel, futbolístico, la pretemporada, a los últimos partidos, era más sentimental, era más, más de cabeza, y bueno, ya el lunes, después del partido, habló conmigo, después con Edu, para decirnos, que había tomado decisión ya, hace dos semanas, habló conmigo, y bueno, ya no le puse ningún inconveniente, hay que respetar su, su decisión, es un buen tío, muy buen tío, un tío, claro, que transparente, que va, que va, que va claro, que va al frente, cuando tiene conversación con él, una pena, porque creo que no hubiera llevado mucho, tanto su experiencia en el vestuario, como en el campo, pero es fútbol, y el jugador que no está preparado, sí, está preparado, que no está concienciado, de que, de que va a ser un año duro, bonito, y largo, pues no, pues nada, ha sido, ha sido un profesional, porque al final podía haberse quedado, tiene aquí sus hijos, vive ahí en Sanluca, creo, y podía haber ido y venido, y pasearse, y al levantar la mano, no estoy preparado, y de aquí, por agradecérselo, y nada, que le vaya bien la vida, y le he dicho, que el vestuario del cuerpo técnico, ya tiene edad, que lo tiene abierto.